Señales de energía. Este tipo de señales está conformado por aquellas que no son periódicas y que tienen duración finita. Un ejemplo de este tipo de señales puede ser la voz. La señal dibujada corresponde a la palabra gato y es evidente que dicha forma de onda no es periódica. Matemáticamente, el cálculo de la energía de una señal x de n está dado por. En general, una señal será de energía si y solo si su valor de energía es menor que infinito. Señales de potencia. Dentro de las señales de potencia se encuentran aquellas que son periódicas y se encuentra también el ruido de banda limitada, es decir, el ruido con contenido espectral limitado. A continuación, se muestran dos ejemplos de señales periódicas, una triangular y una senoidal. El cálculo de la potencia de una señal puede llevarse a cabo mediante la siguiente expresión. Si adicionalmente, x de n es periódica con periodo fundamental n, entonces la expresión queda así. En general, una señal será de potencia si y solo si su valor de potencia es diferente de cero y de infinito.